Voy a señalar primero que la violencia no nos va a llevar a nada. En segundo lugar, que ya la Policía Nacional del Perú está haciendo su trabajo y ya de los cinco puntos que estaban bloqueados se ha despejado tres. Ya hay libre tránsito desde La Oroya hacia Huancayo, desde La Oroya hacia Selva Central, Tarma, La Merced, también ya hay libre tránsito. Está despejado, ahora están trabajando gradualmente en la parte hacia Lima. Esto me imagino que debe terminar en unas cuantas horas más. Debe terminar la Policía de darnos cuenta que ya está todo liberado. Pero además de esto, el Ministerio de Energía y Minas, con el gobierno regional, autoridades locales y miembros del sindicato, han llegado a un acuerdo, han firmado un acta que esperamos que esto consolide la tranquilidad que todos queremos. Pero además de eso, quiero señalar que el gobierno no va a permitir que se vulnere el derecho constitucional al libre tránsito. Pero la reflexión que yo haría es, más allá de todos estos temas que están en discusión, los estándares de calidad ambiental, los ECA, el PAMA, o las contingencias, etc. Hay un tema que siempre debe estar presente, que es el tema de la población. Hoy día no podemos nosotros dejar de pensar y buscar una solución al tema social, que es el tema de la población de la Oroya Yauli, que en su gran mayoría vive de lo que es la metalurgia, vive de lo que es la refinería. Entonces, nosotros estamos buscando soluciones que sean compatibles con el propio trabajo de estos trabajadores que tienen años y que muchas veces por generaciones se han ido relevando en esta refinería. Yo tengo que criticar la forma como se han llevado estos procesos, que al final terminan desiertos, porque lo que necesitamos nosotros es, primero, darle tranquilidad a la población, para lo cual probablemente sea necesario ampliar el plazo concursal, por más tiempo, a fin de que la población tenga la tranquilidad de que va a seguir percibiendo las remuneraciones, los salarios que han venido percibiendo, darles esa tranquilidad. Y que la Junta de Acrededores encuentre una solución o contrate otra empresa, a fin de que plantee una nueva opción de concesión de este yacimiento, a fin de que la refinería no se detenga, porque necesitamos que siga funcionando esta refinería y necesitamos que prontamente se puedan hacer también las plantas de desulfurización, de tal manera de que tengamos un equilibrio entre lo que es el trabajo para toda esta población y también una sostenibilidad medioambiental. Perfecto. Finalmente, consultarle, ¿cómo van los avances con respecto al plan de prevención del fenómeno del niño? Bueno, estamos avanzando justamente, de acá me voy al Consejo del Ministro, por eso ha sido corta mi visita, porque vamos a formar un comando de acción, de prevención frente al fenómeno del niño. Obviamente, todos estamos preocupados por cómo se viene dando la coyuntura a este fenómeno del niño, estamos atentos a la situación de variaciones del calentamiento en el mar, de las ondas Kelvin, tenemos que plantear una serie de normas que nos permitan llegar con mayor prontitud, con calidad, con eficiencia a las poblaciones, aprendiendo de todas las dificultades que hemos encontrado, por ejemplo, cuando hubo los huaycos en Chocica, donde muchas veces no ha habido una articulación eficiente entre defensa civil, el gobierno central y el gobierno local, cuando veíamos que muchas veces la ayuda humanitaria que se entregaba a través de la empresa privada, a través de INDESI, a través del Ministerio de la Mujer, quedaba atiborrada en el coliseo de Chocica y no salía.